¡Uf! 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 Eres un drama, eres la estrella de película de acción Yo soy un pez en el carrón En realidad no son tan malos estos días del amor Ya me siento corazón Es 14 de febrero y no tengo enamorada Para ser sincero, en general no tengo nada Lo bueno es que los días pasan ¿Cuántos febreros pasará? Sin que digas algo ¿Cuántos? ¿Y cuántos más entenderás? Que te quiero tanto Tanto Eres tan cruel y despiadada Yo pensaba en todo eso Ahora ya no pienso nada Y si confieso que no tengo las palabras No me importa lo que digas El problema es que no hablas De repente ya es febrero Siento el frío de la ventana Soy un perro callejero Esperando hasta mañana Lo bueno es que los días pasan ¿Cuántos febreros pasará? ¿Cuántos febreros pasará? Sin que digas algo ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos más entenderás? Que te quiero tanto 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos febreros pasará? Sin que digas algo ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos más entenderás? Que te quiero tanto 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 Otra vez Otra vez Se ve como Estoy peleando con la ticha De esta madre Es que nada más quiero que se vea un poquito De la parte Es 14 de febrero Que te quiero enamorada Otra vez Otra vez Otra vez No paro Esperando hasta mañana Polo Es puta La chingada La chingada Madre ¿Cuántos febreros pasan? ¿Qué pedo es conmigo? ¿Cuántos febreros pasan? ¿Cuántos febreros pasan? ¿Cuántos febreros pasan? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ya me siento corazón Es 14 de febrero Y no tengo enamorada Soy un perro ¡Aparte que me pegues! Es que no te estaba riendo Bueno, no te piqué, güey Ah, ya no puedo con esto Gracias por ver el video